Familia, aquí con un mensaje importante, si me regalan unos cuantos segundos de su tiempo se lo voy a agradecer en el alma. Estamos en medio de una guerra. Nos gusta o no, nos sintamos parte de ella o no, nos sintamos responsables o no, sí, es nuestra guerra. Esta guerra es de todos. Y es una guerra que ni siquiera empezó mi generación. Esta guerra está pasando desde antes de nosotros llegar a este mundo. La guerra del racismo. El racismo que ha sido pasado de generación a generación a generación. Pero nosotros podemos ser la generación que diga basta, que diga no. No podemos darnos el lujo de quedarnos con los brazos cruzados y quedarnos como espectadores en estos momentos. Tenemos que hacer algo. Nosotros somos el cambio. Nosotros podemos unirnos y lograr un cambio. Tenemos las herramientas para hacerlo. Me estoy viniendo a la iniciativa que está haciendo la industria de la música Blackout Day mañana. Y a todas las iniciativas para demostrar mi solidaridad con este tema. Con nuestros hermanos y hermanas, no solamente de la raza negra, todas las minorías. Nuestra gente también, necesita ganar esta guerra. Y lo hacemos a través de la unión. Si eres una de esas personas que todavía está hablando de los individuos, del grupito de individuos, en distintos lugares, que está robando y que está utilizando esta situación para aprovecharse. Es tan obvio que eso es un grupo de individuos que no representa la mayoría de los seres humanos que están allá afuera luchando para sentirse seguros y sentirse como iguales. Es ser tratados con igualdad y con respeto en su propio hogar, en su misma casa, en su país. En su país, tenemos que quitarnos la venda de los ojos y hacer lo correcto. Como hijo de inmigrantes, honestamente yo no puedo entender cómo puede haber un latino. ¿Cómo puede haber alguien de cualquier minoría que no esté viendo esto y que no se sienta afectado? ¿Me entiendes? No, 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 no puedo entenderlo. Esta vez no. No puedo aceptarlo. Como hijo de cubano, yo no puedo entender que haya un cubano, un venezolano, un nicaragüense, cualquier persona que sepa lo que es vivir bajo un gobierno abusivo, un gobierno que es capaz de matar a su gente por pensar distinto o por ir en contra de él. Cualquier persona que sepa cómo se siente eso, cómo se siente vivir en tu propia casa y no sentirte seguro, tener miedo de salir a la calle, porque las personas que están ahí y que están supuestos a protegerte pueden ser los que te maten. Los que te maten. Yo no puedo entender cómo puede haber un latino que sepa lo que es vivir eso y que no esté en la calle protestando o usando su plataforma o utilizando su voz para mostrar apoyo y solidaridad con lo que está pasando en estos momentos. Yo no puedo entender, eso yo no lo tolero ni lo acepto, ni se lo acepto al cubano, no se lo acepto al venezolano, no se lo acepto al nicaragüense, no se lo acepto a cualquier persona que sabe lo que es vivir bajo un gobierno abusivo. Si no entienden esta situación por el simple hecho de que no son negros, son unos hipócritas. Se los digo así, a la cara. Familiar mío, amistad mía, o sea, son unos hipócritas. Si no entienden esta situación, lo que está pasando no es justo, familia. Tenemos que abrir los ojos. Y no quiero escuchar, el racismo siempre va a existir. Siempre, siempre, no quiero escuchar eso. Eso es una forma de pensar tan anticuada y tan... Shut up. Shut up. Racismo is always going to exist. I don't want to hear that. I don't care. It's not about... No se trata de eso. No se trata de que el racismo siempre va a existir. Está bien, para ti será. Pero para mí, yo digo, hoy basta. Basta. Me uno a la iniciativa de mañana y a cualquier iniciativa alrededor de este tema para acabar con el enemigo del racismo. Y los invito a hacer lo mismo, familia. Se les quiere.